Un ratito. Hola, buenas tardes a todos los del grupo. Anita, verás, el pasaporte se les va a notificar cuando llegue. Se les dijo que se podían tardar de dos a tres meses, porque ese es el tiempo que está tardando. Nosotros no imprimimos los pasaportes. Es problema de Quito, pero si tú quieres y te gusta seguir insistiendo en el tema, escríbalen a Juan Carlos Holguín, escríbalen al director del Registro Civil, escríbalen al director del IGM, que es quien imprime los pasaportes, o escríbalen al mismo señor presidente. Yo no imprimo pasaportes. Se les dio fecha tentativa de la entrega del pasaporte. Puede ser que dure un mes, dos meses, tres meses, o tal vez más. No es un problema nuestro. Nosotros simplemente somos operarios en ese sentido. Por favor, o sea, dejemos de seguir con las mismas líneas. Acá nos dijeron más tiempo. Puede ser que el avión entre Quito y Lima sea más rápido que el Quito-Panamá, o viceversa. O sea, no entiendo cuál es la posición entre ustedes definitivamente. Siempre andan de analistas y queriendo atacar. Pero atacan desgraciadamente a quien no deben. Nosotros no imprimimos pasaportes.